Es especial, saber que los dos equipos de acá de Trujillo estén en primera, van a jugar un partido tan lindo como este, la gente seguro va a venir al estadio y bueno, va a haber un ambiente lindo en el cual el futbolista tiene que disfrutar y bueno, para eso estamos trabajando semana a semana para que este partido lo podamos sacar adelante. Siempre está esa presión y más cuando uno viene de perder y de la manera en la que perdimos el partido pasado. Rícticamente lo teníamos controlado y se nos escapó, pero bueno, el futbol es así, lo bueno que te da revancha semana a semana y bueno, hay que trabajar para llegar de la mejor manera al viernes y sacar un resultado positivo.